Bien, esta mañana estamos en el Centro Poblado de Chiclín, como pueden ver, pues todos estamos viviendo un momento difícil por este virus. Y acá está el joven, como siempre se ha identificado en su pueblo, Kevin Sánchez, una coordinación con un empresario, y está laburando la repartición de unos víveres que va a ser de mucho alivio para este momento. Estamos aquí presentes en Chiclín, por el tema que nos está afectando a nivel mundial, y Chiclín no es ajeno a ese tema, como es la pandemia del coronavirus. Por lo cual, como vemos, hay problemas de abastecimiento, problemas de escasez, sobre los productos de primera necesidad. Entonces, de esta manera, a través del señor Vicente Cuba, estamos apoyando a la población con víveres de primera necesidad, que de repente no es mucho, pero creo que sí, en estos momentos sirve demasiado para la población. Entonces, de esta manera estamos, digamos, haciéndonos partícipe aquí en Chiclín. Creo que también ya él ha repartido algunos víveres en Chicama, en Sausal, y de esa manera se compromete en el aspecto social con la gente de aquí de Chiclín. En esta mañana, ¿para cuántas personas están, más o menos, dando esta bolsita de víveres? Sí, él me dio el alcance y hemos organizado para 200 personas, aquí en Chiclín, que creo que, no sé si es para... Chiclín tiene una población superior, creo, a los 8.000 personas, pero de una u otra manera hemos tratado de focalizar, así es, a las personas, a las familias más vulnerables, con estos productos hacerles llegar, pues, ¿no? Yo como joven quisiera también que le hagas llegar un mensaje a los muchachos de Chiclín, que estamos en una, como dice, cuarentena, en un toque que queda, que entiendan que se debe guardar este decreto, no estar mucho exponiéndose, porque también la policía haciendo su trabajo, a veces hay cosas que no queremos ver, ¿no? Como capturarlos, detenerlos, y nadie puede estar libre de su libertad, eso es cierto. ¿Qué le podrías tú decir a la juventud? Sí, sobre todo, este, hacer un llamado de atención, o una autoevaluación a nosotros mismos, ¿no? Como vemos, a nivel nacional, la libertad ha sido uno de los departamentos donde no se ha respetado, ¿no? El toque de queda, por eso se han tomado medidas, el gobierno, que ya se ha reducido el toque, o se ha empleado, perdón, el toque de queda, y solamente decirle a la juventud, ¿no? Que no es una broma, es una cosa seria, y sobre todo para las personas mayores de edad y niños, ¿no? Que a la final es, esto, Chiclín no está, digamos, este, lejos de esta enfermedad, ¿no? Es una pandemia mundial, ya en Europa ha tenido muertes en cantidades muy elevadas, y creo que el Perú, o sea, nadie está salvo sobre esto, ¿no? Solamente pedirle que cada uno se mantenga en sus hogares, y que respeten todo lo que se da de acuerdo al gobierno de Creta, pues, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego.